Tengan todos muy buenas tardes, les saluda a esta hora como es de costumbre Geraldine Madavilla. En nombre de todo el equipo técnico y de producción iniciamos nuestro recorrido informativo y de inmediato hacemos un contacto directo con el poliedro de Caracas, donde se realiza la rueda de prensa por parte del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello. Veamos. Buenas tardes. Buenas tardes a Venezuela, buenas tardes a todo nuestro país, a los venezolanos y a las venezolanas, rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela luego de la reunión semanal que nuestro partido lleva a cabo en la dirección nacional tocando algunos temas de interés nacional e internacional. Lo primero que queremos es recordar que este 5 de julio, día de fiesta nacional, habrá una sesión solemne en la Asamblea Nacional Constituyente a las 8 de la mañana. El orador de orden será el almirante en jefe Remigio Ceballos, comandante del PEOPAN. El orador de orden. Luego convocamos a todo el país, todos los venezolanos y las venezolanas, al paseo monumental de los próceres donde habrá el desfile militar y una gran marcha de las fuerzas patrióticas para acompañar ese desfile y la celebración de parte pues de lo que ha venido siendo los días de patria desde el 24 de junio con la batalla de Carabobo que nos llevan todo el mes de julio ascenso, militares, graduaciones conjuntas, 5 de julio, 24 de julio hasta llegar al 28 de julio que además para nosotros es muy importante porque es el nacimiento de nuestro querido comandante Hugo Chávez el día 28 de julio. En ese sentido y las cosas que hemos estado discutiendo, el Partido Socialista Unido de Venezuela hace propio el comunicado emitido por el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y expresamos todo nuestro apoyo al hermano presidente Nicolás Maduro y me permito leer este comunicado. El gobierno bolivariano informa al pueblo de Venezuela que frente a la continuada y artera intención de los enemigos de la constitución y la paz de perpetrar intentos de golpes de Estado, actos terroristas, masacres contra la población civil robo de armas y el asesinato del presidente de la República así como de sus familiares cercanos y de líderes de la revolución bolivariana los órganos de seguridad del Estado emprendieron un proceso impecable de meses de pesquisa que condujo al desmantelamiento de estos planes criminales y a la detención de los terroristas confesos. Toda esta investigación se ha realizado con respeto absoluto al debido proceso y a los derechos humanos como es condición indispensable de nuestro Estado constitucional de justicia y de derecho. Ante los hechos ocurridos que resultaron en el fallecimiento del ciudadano Rafael Acosta Arevalo imputado por graves delitos de terrorismo, sedición y magnicidio en grado de frustración durante el acto de presentación frente al tribunal competente el jefe de Estado Presidente Nicolás Maduro ha solicitado al Fiscal General de la República Tarek William Saak una completa y exhaustiva investigación para esclarecer este lamentable suceso. Esperamos que la actuación expedita del Ministerio Público proporciona oportuna respuesta a la solicitud hecha por el Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro en aras de preservar la paz y el buen desarrollo de la justicia. Caracas, 29 de junio de 2019. El Partido Socialista Unido de Venezuela acompaña al Presidente, nuestro Presidente Nicolás Maduro en esta solicitud ante el Ministerio Público para que se investigue profunda y exhaustivamente lo ocurrido con la muerte del ciudadano Rafael Acosta Arevalo. Es muy claro que la Revolución Bolivariana ha sido enemigo de este tipo de acciones. La prueba es que hay más de 100 funcionarios del Estado ya imputados por abusos cometidos en el cumplimiento de sus funciones o cuando intentaban cumplir sus funciones. Más de 100. Y en el día de hoy están siendo presentados ante los tribunales competentes, personas en base a esta investigación y sigue la investigación ordenada por el Ministerio Público a solicitud expresa del compañero Presidente Nicolás Maduro. Pero es el gobierno bolivariano el principal interesado que todas estas cosas queden absolutamente claras, que queden absolutamente transparentes la actuación del Estado venezolano. Cuando ocurre que algún funcionario o funcionarios cometan algún tipo de abuso ha sido el primero en responder. No condenamos la violencia solo cuando está dirigida a Chavista. La condenamos desde cualquier lado. Y la actuación de la justicia es indispensable para que haya paz. Una paz verdadera, una paz que dure y perdure en el tiempo. En el tiempo. No quedarán impunes ninguna de estas actuaciones irregulares que así se determinen que hayan ocurrido. Desde el primer momento se ha ordenado la investigación y todos los funcionarios están a la orden de los tribunales y del Ministerio Público para que pueda aclararse y dejar de manera definitivamente resuelto que fue lo que ocurrió con el señor Rafael Acosta Arevalo. Persona que estaba detenida desde hace pocos días por participar en hechos contra el Estado venezolano. Es la posición del Partido Socialista Unido de Venezuela que se investigue lo que tenga que investigarse y los responsables sean asignadas las responsabilidades de acuerdo a esa investigación transparente, oportuna, total y absolutamente exhaustiva sobre los hechos ocurridos. Además queremos, además del desfile, la marcha que tenemos el 5 de julio convocar, nosotros tenemos convocado para el 24 al 28 al Foro de Sao Paulo Foro que recoge la participación Foro de Sao Paulo que recoge la participación de un numeroso grupo de partidos políticos de izquierda más de 120 partidos de izquierda convocados en todo el mundo y especialmente pues, especialmente de América continental 124 movimientos políticos, partidos políticos cada organización tendrá al menos un representante aquí en Venezuela 25 países hasta ahora han sido invitados para la participación hemos firmado ya más de 700 invitaciones a cada una de estas personas para que se hagan presentes del 24 al 28 decimo, eh, vigésimo quinto encuentro del Foro de Sao Paulo que tendremos aquí el honor nosotros, Venezuela de esperar a los compañeros de la izquierda del mundo a discutir, a debatir y a seguir la lucha que tenemos nosotros contra el imperialismo contra la forma de atropello a los pueblos y que se levante la voz de los movimientos de izquierda en nuestro continente también habrá invitados por supuesto invitados especiales de otros países y hemos contado allí con el apoyo siempre, siempre solidario de la hermana Cuba con su experiencia recordemos que fue el comandante Fidel con el presidente Lula los que dieron inicio a esta actividad una actividad que hoy hoy casualmente si podemos evaluar el fondo sobre el cual se va a realizar es absolutamente necesario de ahí tenemos nosotros que salir mucho más unidos mucho más compenetrados los movimientos de izquierda y entender como lo dijo el Che Guevara que a la derecha y al imperialismo ni un tantito las experiencias que hemos vivido en países donde la derecha ha retomado el poder han sido absolutamente catastróficas la persecución la persecución de los líderes políticos como el presidente Lula a la presidenta Cristina a la presidenta Zelaya donde han llegado al presidente Correa donde han llegado ellos han asumido actitudes revanchistas sin ninguna argumentación jurídica sino absolutamente legal desde aquí nosotros abogamos porque se realiza un evento de alta calidad política con la presencia de esta gran cantidad de compañeros del continente y de buena parte del mundo que estarán con nosotros pero además que al final las conclusiones nos conduzcan a mayor unidad de las fuerzas revolucionarias en el mundo es necesaria no solo necesaria sino que es absolutamente pertinente en este momento además el día de hoy hacer un reconocimiento al comandante Hugo Chávez porque se cumplen 16 años de la creación de la de la misión Robinson recordemos de donde venimos de donde venimos un millón ochocientos mil venezolanos no sabían leer ni escribir llegó el comandante Hugo Chávez y gracias nuevamente al apoyo de Cuba Socialista nosotros logramos alfabetizar y fue declarada Venezuela territorio libre de analfabetismo gracias a la misión Robinson recordamos Aristóbulo a nuestro hermano Aristóbulo al frente a nuestro hermano Eliezer Otaiza como bueno la cara visible de este tremendo esfuerzo que hizo la revolución bolivariana para que los venezolanos y los venezolanos aprendieran a leer y escribir más de un millón ochocientos mil y después de Robinson 1, Robinson 2 Misión Riva Misión Sucre Universidad Bolivariana de Venezuela y la municipalización de la educación universitaria en nuestro país entonces 16 años de la misión Robinson quien quiera negar que eso es un logro extraordinario es que precisamente prefería que los venezolanos no aprendieran a leer y escribir porque era una forma de excluirlos de excluirlos le debo recordar que en el año 98 cuando el comandante Chávez ganó las elecciones solo perdón el 38% de las personas en edad de votar no podía ejercer el derecho al voto por razones de no tener cédula de identidad porque le decían usted no sabe firmar entonces los ponían y decían no sabe firmar y ponían como una X pero eso no le servía absolutamente para nada porque no se puede inscribir en el registro electoral hoy día en las elecciones ganadas por el compañero presidente Nicolás Maduro el 20 de mayo solo el 3% de los venezolanos en edad de votar deciden no inscribirse y ya es una decisión absolutamente personal entonces de manera que convocamos para el 5 de julio desfile y marcha y sesión especial en la asamblea nacional constituyente con el almirante Ceballo Remigio Ceballo y Chazo como orador de orden si hay alguna pregunta por favor buenas tardes iniciamos el ciclo de preguntas y la primera la efectúa Mace Bird Bolívar por venezolana de televisión buenas tardes primer vicepresidente buenas tardes está en proceso una investigación en la que han sido develados los recientes planes terroristas de la derecha y es preocupante que hemos visto como han aplicado o intentan aplicar en nuestro país avanzadas tácticas bélicas me gustaría saber su opinión acerca de eso y también porque en las evidencias recabadas en los testimonios ellos asomaron la posibilidad de colocar en la presidencia a Baduel pareciera que no se pusieran de acuerdo y también que se alejaran cada vez más del camino del diálogo me gustaría saber su opinión gracias Mace Bird mire la derecha casualmente fue uno de los temas ahí que nosotros conversamos que la derecha no va a a desistir porque la derecha tiene mucha plata mucho financiamiento ellos cuentan con el apoyo de Estados Unidos independientemente quien sea cuando ya Juanito Alimaña pareciera que es un desecho político que surjan nombres como el de Baduel para ser autoproclamado también se podría decir está de moda pues otro autoproclamado este se iba a autoproclamar en un canal de de televisión creo que iban a ir a a TV querían ir ellos pero bueno es cuestión de de gusto uno se autoproclama en una plaza y otro es un canal de televisión mientras tanto eso ocurre aquí nosotros cada vez que hay elecciones estamos obligados a ganarla y hablamos allí que la derecha no va a desistir ellos van a seguir insistiendo el imperialismo va a seguir utilizando distintos métodos para ellos ya es como un como un reto personal porque Venezuela no ha cedido ante el petitorio imperial que debe cesar la revolución bolivariana nosotros lo hemos repetido en innumerables ocasiones si quieren hablar con un presidente llamen al palacio de Miraflores que ahí está Nicolás Maduro Moro que es el que responde al teléfono de Miraflores el presidente electo por los venezolanos y las venezolanas eso no tiene ninguna discusión que ellos van a utilizar los métodos de violencia estamos acostumbrados estamos acostumbrados allí está muy claro la participación de esta gente donde habla de asesinar al presidente Nicolás Maduro a este humilde servidor a Cilia a otras personas que hay que eliminarlos hay que eliminarlos eso pareciera que no no eso no eso no es un invento lo dicen ellos con sus mismas palabras en sus reuniones eso no recibe ninguna condena de los sectores de la derecha por eso esa ese rechazo a la violencia que sea así como como sesgado no es otra cosa que absoluta hipocresía la violencia debemos condenarla venga de donde venga venga de donde venga nos consideran objetivos algunos compañeros de la revolución nos consideran objetivos militares pudiéramos decir todos los que estamos aquí porque porque ellos deberían entender que si por casualidad no está Nicolás Maduro no está Diosdado Cabello alguien va a asumirlo y el pueblo lo va a asumir eso no es que se acaba con mira nosotros pasamos la prueba más dura hace digamos para seis años seis años seis años la prueba más duro de la partida del comandante Hugo Chávez terrible para nosotros y hemos sido capaces de levantarnos de resistir de luchar y de vencer y de vencer ahí estamos yo creo que que no es tarea sencilla para ellos pensar o lo pueden pensar pero ejecutarlo va a ser complicado ahora ahí está hablaban de de comandos armados con la participación de grupos de Israel israelí de explosivos de atentados golpe de estado pues de persecución a los compañeros cubanos que los iban a perseguir donde se metieran para aniquilarlos eso no recibe ninguna condena en los sectores de la derecha nosotros así como condenamos eso condenamos cualquier hecho donde se traten de impurar ideas por la vía de la violencia por eso acompañamos la investigación que ha solicitado el presidente al ministerio público sobre los hechos ocurridos con el señor Rafael Acosta Arevalo que se aclare y que quede bien claro ante el país y ante el mundo que la posición de nuestro gobierno no tiene nada que ver con utilizar ese tipo de método al final ellos van a insistir nosotros también vamos a insistir al final de todo esto con seguridad nosotros venceremos y ellos verán como se preparan para las elecciones que vienen las que vienen próximamente que son las elecciones de la asamblea nacional luego las elecciones que correspondan y nos veremos las caras allí todos los que andan ahorita porque ellos juegan esa doble siempre juegan la doble balanza ¿no? un lado intentan por la vía del golpismo de la violencia del terrorismo perdón y eso no era solo contra nosotros porque ahí se hablaba en esas conversaciones de colocar francotiradores un día uno decía 50 muertos con 50 muertos y eso nos va a permitir avanzar todos se van a asustar con francotiradores son unos asesinos ¿quién de ellos condena esos hechos? eso llamas a la violencia ninguno ninguno sale diciendo que esa no es ni siquiera se para y se levanta y le dice a la gente mire esa no puede ser la vía porque como gobernaría alguien en un país pensando que esa va a ser la vía duraría menos que Carmona el Breve pero muchísimo menos gracias la segunda pregunta la realiza Rafael Aníbal Camacho por Benevisión dos preguntas vicepresidente buenas tardes a la directiva la alta comisionada de derechos humanos de la ONU solicitó hoy una investigación independiente acerca de la muerte del capitán Acosta Arevalo también el departamento de Estados Unidos la cancillería europea a través de Federica Mogherini han solicitado lo mismo estaría dispuesto el estado venezolano en este caso a permitir la entrada de una investigación foránea sobre este caso y mi segunda pregunta tiene que ver con el ámbito diplomático la opinión del partido porque en un comunicado de la cancillería venezolana se anunció el retorno del embajador alemán Daniel Kramer a Venezuela y el restablecimiento de las relaciones con Alemania ¿cuál es la opinión del partido al respecto de estas dos interrogantes? Mira ambas cosas corresponden absolutamente al al ejecutivo nacional ¿no? en el caso de los embajadores poco a poco los que en algún momento salieron a acompañar la locura de un presidente autoproclamado solo porque Estados Unidos así lo ordenó ven que después de el tiempo estipulado esa gente no no ha dado respuesta esa gente me refiero a los que dieron el golpe de Estado al autoproclamarse porque pensemos inclusive que eso está correctamente y políticamente hecho de acuerdo a la constitución esta constitución dice que en 30 días tenían que llamar a elecciones cuando el hermano presidente Nicolás Maduro tuvo que asumir la responsabilidad de la presidencia de la república por el fallecimiento del comandante Hugo Chávez lo primero que hizo fue llamar a elecciones como establece esta constitución pasado no nadie llama a elecciones se conciera ¿sabes por qué? porque siguen robando a refer 1200 millones de dólares del financiamiento que consiguieron sobre CIGO ¿dónde están? ¿quién los administra? ¿cómo los administran? esa es la derecha que se autoproclama de que estén regresando no solo en este caso a Alemania sino que están regresando otros otros embajadores tiene mucho que ver bueno con el fraude con la mentira con la manipulación con quienes dijeron que están cumpliendo con la constitución y mentiras que están cumpliendo con la constitución están cumpliendo con grupos de poder dirigidos dirigidos desde Estados Unidos con la participación de Estados Unidos con respecto a una investigación independiente aquí hay organismos de seguridad del Estado que están investigando y Venezuela no es un país tutelado es la opinión nuestra pues de todas maneras te repito todo esto depende del Ejecutivo Nacional en el sentido de permitir o no permitirlo nosotros nos hemos sentado en función aún sabiendo que nos estamos enfrentando a personas que no reconocen esta constitución el presidente Nicolás Maduro ha hecho más de 600 llamados a diálogo 600 más de 600 y ellos se paran se levantan porque parece que lo utilizan solo para para ganar tiempo de alguna manera nosotros tenemos una posición clara no vamos a cambiar nuestra propuesta que es el socialismo aquí hay un presidente que se llama Nicolás Maduro Moros respeto a esta constitución respeto a esta constitución fíjate que ellos aprobaron en teoría algo en la asamblea nacional en desacato que deja a un lado la constitución y le pusieron el nombre de estatuto cosas locas un estatuto que está por encima de esta constitución no le consultaron a nadie absolutamente a nadie no aparece un estatuto en esta figura constitucional aquí no aparece doctora verdad no hay estatuto eso no no aparece aquí pero ellos se lo crearon a su medida como se crearon un presidente autoproclamado a su medida que ahora no le sirve para nada absolutamente para nada bien bueno me parece muy bien que la la señora Bachelet se pronuncie porque eso demuestra que lo que está ocurriendo en Venezuela está siendo seguido pero también debe seguirse los hechos que han ocurrido aquí en Venezuela que llevaron a quemar a seres humanos vivos que llegan grupos ellos mismos confesando que van a poner francotiradores para asesinar a venezolanos y venezolanas y con eso lograr dar un golpe de estado y salir de un presidente electo por un pueblo todo eso es un contexto aquí no hay nada nada aislado condenamos absolutamente el uso de la violencia y que se investigue lo que se tenga que investigar y que los responsables asuman su responsabilidad ante la constitución las leyes de la república y ante nuestro pueblo no queremos tapar absolutamente nada no ha sido nuestra intención ni jamás será gracias refuerza la tercera pregunta la efectúa elianet hernández por radio nacional de venezuela si buenas tardes a todos con respecto a las denuncias que hiciera el vicepresidente de comunicación y ministro jorge rodríguez la semana pasada ustedes como fuerza política en este tema se han planteado la posibilidad de denunciar todos estos ataques tanto a la persona del jefe de estado venezolano como a su misma persona diosdado cabello con respecto a las amenazas ciertas que hay contra ustedes en que ente internacional se podría plantear esta denuncia y usted también tocaba el tema del diálogo que evaluación hace hasta el momento y que se prevé en las próximas semanas tomando en cuenta todos los ataques que sigue teniendo tanto el pueblo como el gobierno venezolano mira se está investigando nosotros creemos que se va a hacer una investigación como debe hacerse de hecho se está haciendo se está haciendo llamando a los involucrados hay una cantidad de material una gran cantidad de material donde ellos mismos confiesan su participación en la planificación y ejecución de acciones contra el gobierno y contra personalidades eso está muy claro muy pero muy claro por eso lamentamos entre otras cosas que haya ocurrido esto con el señor Acosta Arevalo porque era uno de los que tenía mayor responsabilidad en los hechos de violencia manifestado por él mismo esto no lo está inventando Diosado Cabello no no al contrario una vez que se han se ha logrado eso bueno que cada quien asuma su responsabilidad nosotros confiamos en la justicia en nuestra justicia para que haya allí la aplicación estricta de las leyes que en ese sentido puedan aplicarse el diálogo la derecha al final de todo esto el año va a terminar entendiendo que no tienen otra salida sino dialogar primero entre ellos primero entre ellos es necesario es urgente que la oposición venezolana se siente conversar fíjate de esa oposición de esa oposición de lo que iba a ocurrir en estos hechos de violencia era que le iban a dar un golpe de estado a a su presidente autoproclamado iban a autoproclamarse Baduel con otra gente ¿qué iban a hacer con Juanito Alimaña? donde eran de ministro de algo ahí nosotros le hemos pedido a nuestra gente a nuestro pueblo mucha unión el presidente y mucha confianza repito el presidente Nicolás Maduro ha hecho más de 600 llamados al diálogo cada vez que tiene oportunidad llama a la derecha venezolana a sentarse y ojalá surja de allí una derecha coherente una derecha que sea capaz de proponer de proponer una derecha que sea capaz de dejar a un lado la agenda golpista de violencia que sea capaz de reconocer esta constitución que sea capaz de ir a elecciones que cuando gane ganó y cuando pierda reconozca los resultados y que no solo sea que reconozca los resultados cuando a ellos les conviene solo si ganan es que el diálogo no es que es un un medio para llegar a un a un fin no, no, no el diálogo es de todos los días el diálogo es absolutamente necesario en política en política así como hay un grupo que tenía está por allá por Oslo otro que está anda por Suecia algunos por Barbados fueron a República Dominicana aquí en Venezuela también hay diálogo nosotros hemos llamado todo el que quiera conversar sobre Venezuela sobre propuestas para Venezuela estamos allí para hacerlo la misma Asamblea Nacional Constituyente ha sido un elemento con la Comisión de la Verdad por ejemplo la Asamblea Nacional Constituyente se ha convertido en un escenario de diálogo extraordinario para el tema de la violencia y yo repito más de 100 funcionarios venezolanos están a la orden de los tribunales por el uso excesivo de violencia más de 100 entiendo que hoy mismo fueron presentados y fueron privados de libertad dos personas y sigue la investigación y que sigue la investigación nosotros no estamos aquí para ocultar nada no es esa nuestra forma de actuar esa sí era una forma de actuar común en la Cuarta República y justicia ahí no había justicia de ninguna naturaleza ahí no se podía esperar justicia de nadie los familiares conseguir justicia jamás ahora cada quien que asuma la responsabilidad de lo que está haciendo condenamos esto el uso de de violencia pero que cada quien asuma ante la justicia su responsabilidad que parecerá que son muy guapos para conspirar desde fuera de Venezuela son muy guapos para amenazar pero cuando son detenidos todos se declaran perseguidos políticos y que no saben nada de lo que está ocurriendo bajo esa premisa tiene que haber diálogo respeto a esta constitución yo creo que eso es lo fundamental cualquier diálogo que se haga sin respetar esta constitución está condenado al fracaso cualquier diálogo que alguien quiera imponer sin respetar esta constitución está condenado al fracaso el diálogo y quienes promuevan un diálogo de esa naturaleza siguiente pregunta la cuarta y última pregunta la efectúa Jorman Ledesma por Globovisión buenas tardes diputado buenas tardes Jorman ¿cómo está? muy bien gracias a Dios dos preguntitas en primer lugar y siguiendo con el tema del diálogo quisiéramos saber si el gobierno venezolano prevé enviar su delegación a los diálogos que se van a realizar en Barbados o Noruega tomando en cuenta que en esta semana ya se publicaría el cronograma para estas actividades y en segundo lugar su posición con respecto a la renuncia de Rodríguez Zapatero como mediador entre la situación política que vive nuestro país gracias diálogo donde tengamos que ir vamos a hablar porque nosotros entendemos que diálogo no es capitular diálogo no es rendirse diálogo es que hay cosas en las cuales dos personas o más no están de acuerdo o están medianamente de acuerdo o inclusive están de acuerdo totalmente y se sientan a hablar a ver cómo lo operacionalizan método ponerse de acuerdo sobre un sobre un tema o varios temas eso lo hemos hecho aquí en Venezuela nosotros con todos los movimientos sociales ahorita hay un gran movimiento que se llama que es el Congreso Bolivariano de los Pueblos que es extraordinario método de diálogo un diálogo nacional un método de todos los días una cosa extraordinaria yo invito a la gente que participe nadie vaya a creer que allá van y la gente se sienta a decir que maravilla el gobierno no algunos lo dicen pero donde hay críticas las manifiestan y nosotros responsablemente estamos obligados a anotar para recoger lo que allí dicen de manera que donde nos digan Jormann nosotros iremos a dialogar si es en Barbados entiendo que era hoy o mañana el miércoles creo que hay una actividad ojalá que no la suspendan la gente de la de la derecha se escuchaban por allí que iban a suspenderla nosotros iremos donde tengamos que ir y así lo hemos demostrado constantemente el presidente Nicolás Maduro ha designado al frente de esta de esta misión a Jorge Rodríguez que ha estado allí como vocero y representante del gobierno nacional y van y lo acompañan Héctor Rodríguez lo acompaña nuestro canciller en algunas de estas reuniones y los que sean necesarios el presidente irá incorporándolo y nosotros estamos aquí todos los que estamos aquí andamos en esa misma onda del diálogo para evitar la violencia en Venezuela para evitar que aquí terminemos nosotros matándonos entre hermanos con respecto a la renuncia de Rodríguez Zapatero yo creo que más bien a Rodríguez Zapatero hay que hacerle un reconocimiento yo no tengo la certeza que eso haya ocurrido como tal y si es una renuncia definitiva pero creo que hay que hacerle un reconocimiento a Rodríguez Zapatero por su perseverancia por su constancia por insistir en el diálogo en una en acuerdos negociados que donde no se va a negociar la vida de la república ni se va a negociar la entrega de la república no en base a esta constitución atacado Rodríguez Zapatero por ambos bandos pudiéramos decirlo por ambos grupos desde ambos sectores ha sido atacado creo que de manera a veces virulenta contra alguien que ha destinado de su tiempo de su vida tiempo y esfuerzo para sumar a una propuesta de diálogo aquí en Venezuela afortunadamente parte de ese trabajo se ve en otras iniciativas de diálogo como la que inclusive ahí está el grupo de contacto donde está el gobierno de México está en Uruguay está Uruguay también que han abierto la posibilidad de participar bueno eso es parte de la semilla que sembró el presidente Rodríguez Zapatero ojalá que esto pueda revertirse y que él siga con su esfuerzo independientemente que alguno de nosotros nos guste o no nos guste Rodríguez Zapatero pero que insista con su esfuerzo de ayudar de ayudar ha permitido eso también que que se escuche la voz distinta a la voz de la oposición en el mundo no porque él lo diga sino porque ha permitido al sector de la revolución hablar por ejemplo cuando vino la señora Bachelet fue extraordinario porque nosotros no habíamos sido escuchados a quienes escuchaban yo vi a la señora Bachelet reunida con Lorenz Alec Lorenz Alec es un terrorista él mismo lo dice ya estaba reunido tiene derecho a reunirse con él pero que bueno que ahora escuchó la versión nuestra no solo no solo la nuestra como gobierno sino también de movimientos sociales y de víctimas eso es parte del diálogo y eso es parte de lo que nosotros quisiéramos que el mundo supiera por eso el foro social que viene el foro de San Pablo perdón que viene ahora del 24 al 28 va a ser un escenario para eso para que vengan compañeros del mundo así como hubo el CLAE hace poco que hubo aquí más de 2 mil jóvenes de afuera ¿verdad? más de 2 mil jóvenes vinieron y se reunieron aquí en Venezuela y escucharon y vieron lo que estaba lo que está pasando en Venezuela y salieron a decir lo que verdaderamente está ocurriendo en Venezuela que no es un país en guerra que es un país que quiere salir adelante bueno eso es lo que nosotros quisiéramos que ocurriera a Rodríguez Zapatero nos queda darle las gracias desde aquí desde Venezuela por el esfuerzo que hizo para ayudar a la paz a la tranquilidad de nuestro país sin asumir posiciones de un lado ni de otro así la oposición diga que trabajaba cercano yo pudiera decir lo contrario yo pudiera decir lo contrario pero agradezco su participación en este esfuerzo de paz bueno creo que es eso gracias Jorma agradecemos a todos y a todos habernos esperado los medios de comunicación aquí está el partido socialista unido de Venezuela en la calle en la batalla y en la victoria al final de toda esta historia lo que siempre decimos nosotros venceremos buenas tardes